Oiga, este primero de diciembre, vea usted, inicia la Feria Patronal de Pátzcuaro 2023. A partir de las seis de la tarde, inicia la Feria Patronal de Pátzcuaro, entrada gratis al recinto Juegos Mecánicos y Antojitos Regionales, este viernes a las seis de la tarde. Pero, bueno, también en Pátzcuaro le comentamos que la presidenta del Sistema DIF Municipal, Andrea Rodríguez, con el apoyo del alcalde Julio Arreola, pusieron en marcha la iniciativa Ponte en Mis Zapatos. Este taller innovador busca sensibilizar a la sociedad sobre los desafíos cotidianos que enfrentan las personas con discapacidad. La presidenta del DIF, Andrea Rodríguez, destacó la importancia de crear conciencia y fomentar la empatía hacia aquellos que experimentan obstáculos en su día a día. El presidente municipal, Julio Arreola, reconoció el esfuerzo y la dedicación del DIF municipal y reafirmó el compromiso de su gobierno de trabajar unidos para construir una sociedad más inclusiva y justa para todos. Gracias. Gracias.